Miércoles 15 de marzo, 6 y 10 de la mañana, estoy en el aeropuerto de Guayaquil, han pasado 5 horas y media desde que me quitaron el pasaporte y me dijeron que no me podían entrar en el país, me expulsaron de Ecuador por orden de Rafael Correa. En migración me dijeron que era una orden de arriba, pregunté de quién y me dijeron que era de Rafael Correa. Es una violación a mis derechos humanos, es una violación a los derechos humanos de los ecuatorianos y ahorita estoy camino al avión que debo tomar, que me indicaron que tenía que pasar por este pasillo a montarme en ningún avión.